Pa' lo oscuro donde no se ve, no pueden hablar de lo que no se ve Hoy salimos con la Duracell, wow, sin sudar ya me los borré, wow Las gatas ya sintieron la presión, prendieron ganja y tomaron alcohol Pa' entrar necesitan la conexión, ya no lo veo No son los números, es que las gatas se la perren, que se la viva Es como entrando por detrás y todo está haciendo fila Estamos en el spot, estamos en la mira, guarden los juguetes que vamos pa' la mila Esto lo hicimos pa' joder, pa' perrear, pa' meter, pa' guayar, pa' sobarte ese jean Que te vayas viral, el estilo, las barras, la quieren copiar Quieren tirarse pa' acá, pero pa' acá no le da Cuando llega mi combo ven que no existe similitud Mucha oscuridad en el fondo, yo les apague la luz Las nenas en la pista, actrices de Hollywood Yo y mi resorcista, le vamos a sacar el espíritu Ellos se tuercen, pero aquí seguimos sólidos Yo soy la para, el mayor, el fenómeno Le dicen deter porque estoy meneando el químico Solo veo los morados, soy un maldito daltónico Después de la cama, vamos pa'l suelo, caramelo ¿Qué más hago si tienes ese culo melo? Trabajando como perro, pa' vivir como gomelo Tirando contra y me dicen canelo, bitch Las cartas encendidas en la club, donde engaña, toma el alcohol Nosotras envían pico la presión, un perreo, el botellero De gala llegaron los bandoleros con el cuello bajo cero Y en la cuenta un par de ceros Angelita que nos robamos del cielo Bailando y moviendo el culo, casi están rompiendo el suelo Agua cero de billete en el putero El hierro en la cintura, flow vaquero Una locura, tengo a la baby más dura El novio le puso aventura, pero le gusta el rapero Las cartas encendidas en la club, donde engaña, toma el alcohol Nosotras envían pico la presión, un perreo, el botellero Las cartas encendidas en la club, donde engaña, toma el alcohol Nosotras envían pico la presión, un perreo, el botellero Mami llegó tu root boy, pide lo que quieras mamacita aquí estoy El combo completo con los bro y con toto hoy Pasamos la recta y tu novio ni el rompo hoy La calle caliente con el sonido que traigo Ni diamantes ni cadenas por las músicas que valgo Coronamos, ya salimos del fango Las putas modelando en tacones como tango Ya no llegan a estos niveles De disco en disco llenando la bolsa de papeles No creemos en mujeres porque ningunas son fieles Y yo no soy tu novio baby, pa' que no me cele Yeah, codeína y hachís Cigarrichito mentolado y rosa pa' la nariz La competencia me lo mama y pasan diciendo peace Se las puse fácil pero no pasaron el quiz Las cartas encendidas en la club, donde engaña, toman alcohol Nosotros en VIP con la presión, un perreo, el botelleo Las cartas encendidas en la club, donde engaña, toman alcohol Nosotros en VIP con la presión, un perreo, el botelleo Ey, el locario del clan y el restaurant Nathan y Sean de los bro Con toto y el frío Faye y el Ryan Skye rompiendo el bajo Dímelo Sock, dímelo Phoenix Yeah, I'm a king of damn soul Yeah, con los bro y con toto y Ya, con los bro El Mesutine La industria Del hombre El pan